Música Queremos agradecer a Carnadas Héctor, de Héctor Conca, que siempre nos provee la mejor carnada para que nuestra pesca sea exitosa. Una vez más, un videíto de Cicla y Pesca, estamos en el concurso a beneficio que se hace explota de Caña Costanera frente a Tierra Santa, entre Siga la Vaca y Tierra Santa. 104 concursantes, 104 concursantes para el concurso a beneficio para el comedor Matías. Así que bueno, por ahora no pasa nada de nada. Pero bueno, nosotros somos, estamos acá con todos los amigos, nosotros somos la caña número 90. Vinimos tarde y somos el inscripto 90. Estamos acá con la cañita de lance. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ya va una hora y media de concurso y por suerte vamos ganando. Vamos ganando con una boga, así que recién la sacamos, la levantamos. Ahí los organizadores, está todo muy bien organizado. Está impresionante de gente. Por ahora poca pesca. Pero bueno, esperemos que la suerte nos ayude. ¿Y cómo viene la pesca? Bien. Fiscalizador del concurso, muy bien. ¿Va saliendo algo? Que salió 3 boquitas. Abuela. Champa, que rey. Ajá. Marcela. Hola, buen día, ¿cómo estás? Propietaria del grupo Pescadores Sin Grupo. Muy bien. ¿Y organizadora? Organizadora de Esplota de Cañas Costanera, que es un concurso que lo hacemos junto con Solo Pesca Deportiva. Somos dos grupos. Bueno, para el que no conoce lo que es un concurso y no está acostumbrado a concursar y a veces tiene duda de venir porque no sabe, explícale qué puede encontrar un pescador en un concurso de pesca. Primero camaradería, porque la verdad que el grupo es muy sano, la gente es muy agradable. Uno viene a pasar un momento a Costanera, a compartir con gente, conocer gente. De paso, lo nuestro es solidario y recordamos cosas para el comedor Matías I Los Niños de Mariano Acosta. Muy bien. Decime ahora cómo son las reglas de un concurso. Bueno, este es un concurso de fondo, línea de fondo, hasta con dos anzuelos simples. Hasta con dos anzuelos simples. No vale ni trampa coreana, ni robadores y es a la pesca de la pieza más larga, por longitud. Muy bien. ¿Y qué categorías hay? Tenés cadetes y adultos. Cadetes hasta 17 años participan gratis por artículos de pesca y los adultos pagan 250 pesos más alimento no perecedero y entran mujeres, hombres y mayores ya con 18 cumplidos. Muy bien. Y me comentabas que para octubre se viene un concurso algo especial para la familia, para el Día de la Madre. Para festejar el Día de las Madres, junto con las Diosas de la Pesca, que es un grupo que confrontamos que estamos, las administradoras de muchos grupos, vamos a hacer pesca solo de mujeres. Pero hay una excepción. Los hombres pueden participar vestidos de mujeres. Ah, bueno. Está bien. Ese concurso es sin cargo, no se paga nada y es por el honor. Venimos a divertirnos a Costanera. Muy bien. Marcela, ha sido muy amable. Esperamos estar en contacto mucho tiempo, compartirnos videos y experiencias de pesca. Es que la pasión que nos une. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Hasta luego. Raúl, le está dando una mano. Es el propietario del comedor a beneficio por el cual se hace el torneo. Comentame dónde está el comedor y cuál es la tarea que ustedes realizan en el comedor. Y el comedor está en Mariano Costa. ¿El nombre del comedor? El nombre del comedor es Matías, Comedor Matías, primero de la gente. Ajá. Y generalmente, ¿cómo atienden? ¿Quién se acerca? ¿A quién le dan de comer? ¿Qué días? Le damos a chicos, gente grande también. Y por ahora, los fines de semana. Los fines de semana. Por ahora. Y este concurso se hace a beneficio para juntar fondos para poder darle de comer a esos chicos. ¿Solamente alimentos o la gente puede donar otro tipo de cosas para el comedor? Sí, puede donar ropa, juguete, alimentos. Bueno, decí el teléfono para comunicarse con vos para que la gente que esté mirando nuestro video pueda colaborar. ¿Con el teléfono de casa? Sí, sí, del comedor. 498-36-24. Muy bien. Muy bien, igual eso va a estar apareciendo en pantalla para que la gente lo pueda notar y pueda darle una mano en este momento tan difícil a los chicos. Claro. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, acá tenemos un poco de filé de pejerrey. Este está coloreado y con aceite de pescado. Tenemos algún pejerrey fileteado de carnada blanca. Tenemos lombriz. Acá tenemos mojarra, masa. Tenemos salamín y sábalo. Así que tenemos de todo para probar. ¿Y sabés con qué pica? Con lombriz. Como siempre. Bueno, mucho pique no hay. Entonces empezamos a hablar con los amigos. Gente que viene de Chivilcoy. Tiene un secreto el flaco este y no me lo quiere decir, ¿eh? No sé, capaz que lo convenzo al final de la pesca. Hay una guarida, se dice, ¿no? Che, ¿y no lo vas a invitar a los de Cicli y Pesca? No estoy en ese grupo. No, no, ya sé si es nuestro. Te vamos a invitar, que estés. Pero no podemos ir a hacer una pesca con vos en ese lugar para mostrarle a la gente. Y podríamos ir, ¿cómo que no? Las bestias, después nos pasamos. Pero solamente pesca con devolución. Pesca con devolución. No se puede llevar nada. No. Ni un peñón ni en duda. ¿Nos llevabas a pescar a ese lugar? Y podríamos ir, sí. Dale. ¿Cómo que no? Dale. Caña de 4 metros. 4 metros de caña. Plomo de 180 gramos. 130 metros de distancia. Mirá lo que sacamos. Y de la boquita. Nada de robado. Mirá. Mirá. Mirá que mojarra. Imaginate. 31. 39 milímetros. 30,9 milímetros. 30,9 milímetros. Bueno, ahí va la devolución. Muy bien. Perfecto. Mirá que cayó encima de otro. Bien. Muy bien. Ahí vimos una fiscalización de un muchacho que sacó una boga. Y la gente sigue pescando. Muy tranquila la pesca. Igual. Nada del otro mundo. Algunas boguitas. Pero algo va saliendo. Terminó. Terminó. Ya terminó el concurso Muy poca pesca Así que bueno Ahora vamos a ver el resultado final Todos los chicos que participaron Muy familiar todo Están haciendo una rifa ahora Pero el concurso ya terminó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!